El Centro de Atención para Estudiantes con Alguna Discapacidad, el CAET, sigue operando en Guadalupe Victoria en las instalaciones del Cebetis número 42. Ya tienen alumnos, así lo dieron a conocer las docentes responsables de este proyecto. Bueno, hasta ahorita hemos tenido buena respuesta de la ciudadanía, se han venido a inscribir alumnos, aquí tenemos al primero, que es Rafita. Hemos avanzado bien, vamos para adelante y esperando mucha gente. Bueno, nos estamos enlazando con lo que es el DIP, sobre todo, y aquí estamos yendo con las secundarias, incluso con primarias también. Si es que conocen a alguien, pues ir pasando la voz. ¿Qué es el CAIN, para recordarles un poquito a la ciudadanía? Bueno, es un centro de atención para estudiantes con discapacidad, el objetivo principal es que empiecen o culminen su preparatoria, pero sí es de aclarar que es para personas con discapacidad. Cualquier tipo de discapacidad, son bienvenidos. Rafael, el primer estudiante del CAET, ahí en el Centro de Atención Especial para Personas con Discapacidad. Muy bien. ¿Hasta dónde estudiaste, Rafa? Hasta la secundaria. Muy bien. ¿Y ahorita ya vas a estudiar la prepa? La prepa, Ernesto. ¿Cómo te sientes? Muy bien. A ver, platícanos un poquito más. ¿Qué tal la experiencia? ¿Qué tal tus clases? Muy bien. ¿Estás divertido? Ajá. ¿Estás aprendiendo, Rafa? Materias. ¿Sí? ¿Qué es lo que has aprendido en estos días? Materias. ¿Materias?